... Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, como ustedes saben, nosotros... la Universidad de Cundinamarca de Extensión Pagatetiva tiene un vivero cercano al sitio arqueológico, Parque Arqueológico de las Pibras del Tunjo y hasta hace muy pocos años ese sitio estaba rodeado de las diferentes veredas del municipio, en los últimos años se ha rodeado de construcciones, pero el sitio en sí, vivero experimental, posee una composición de malezas muy cercana a la que caracteriza el sector de la sabana occidente. Como labor de núcleo de la asignatura manejo de malezas durante tres periodos semestrales consecutivos, se ha desarrollado un proyecto de determinación del periodo crítico de competencias dentro de ese vivero experimental. El experimento ha sido desarrollado en forma igual cada año y la única diferencia es el sitio físico dentro del vivero donde se ha desarrollado el experimento y el periodo del año. Cabe destacar que por ser Colombia un país con una precipitación de índole bimodal, pues las condiciones son casi siempre las mismas porque se ha sembrado en febrero para cosechar en mayo o inicios de junio o se ha sembrado en agosto para cosechar noviembre, inicios de diciembre. El semestre pasado surgió la iniciativa de, dado que tenemos los datos de tres experimentos desarrollados en diferentes periodos de tiempo, ¿por qué no analizarlos considerando cada uno de esos periodos de tiempo como un bloque? Los experimentos se analizaron de esta forma y se obtuvieron datos y en el semestre pasado, cuando ya el trabajo de las compañeras fue desarrollado, hicimos un experimento de muestreo aleatorio dentro del área del vivero y obtuvimos porcentajes de malezas predominantes en esa área muy semejantes a las que encontraron ellas en forma menos formal durante el desarrollo de esta investigación. Por eso quisiera yo destacar que nosotros tres venimos acá a presentar los resultados, pero nosotros no hubiéramos podido desarrollar nuestro trabajo sin la colaboración de tres grupos de estudiantes de quinto semestre del Programa de Ingeniería Agronómica de la Universidad de Cundinamarca Extensión Facultativa. Entonces, a continuación, mis compañeras van a transferirles a ustedes lo que encontraron a este respecto. Gracias. Bueno, nuestro proyecto consistió en la terminación del periodo crítico de interferencia de malezas en el cultivo de lechuga, la tuca sativa, en el municipio de Facatativa, departamento de Cundinamarca, conformado por Marcela Huitrago, estudiante de Ingeniería Agronómica, Eric Osorio, ingeniero agrónomo con un magíster en ciencias agrarias de la Universidad Nacional y quien les habla a Chirley Ballende, estudiante de Ingeniería Agronómica. Como dando una breve introducción, las malezas son plantas indeseables que crecen en los cultivos y por los cuales interfieren en su desarrollo normal de algunos de los cultivos. Una de las principales causas de la disminución del rendimiento es la falta de la competencia del agua, luz solar, nutrientes, bióxido de carbono y además también ellas segregan unas sustancias alelopáticas. También estas malezas albergan algunas plagas y patógenos y esto nos dificulta al momento de la cosecha un problema en la manual y pues mecanizar. Pues para un control efectivo pues de las malezas, nosotros debemos conocer primero que todas las especies que afectan el cultivo de la lechuga y identificar así los periodos críticos. El periodo crítico de interferencia de las malezas con el cultivo se analiza con base al rendimiento que hemos tomado. El objetivo de esta investigación consistió pues en establecer en la región sabana occidente el número de días que constituye el periodo crítico de competencia de malezas pues para el cultivo de la lechuga y así poder verificar las especies más frecuentes en el vivero durante la investigación que son típicas de la zona. Como metodología, esto se llevó a cabo en el vivero experimental de la Universidad de Cundinamarca a una altura de 2.594 metros sobre el nivel del mar y una temperatura promedio de 14,4 grados centígrados. Se utilizó un diseño experimental de bloques completamente al azar siendo utilizados bloques en tres semestres consecutivos que fueron durante los años de 2013 a 2014. Y en estos también utilizamos nueve tratamientos que consistieron en el tratamiento 1, que es el tratamiento completamente desmalezado, al tratamiento 9, que es el día 90 completamente enmalezado. Estos tratamientos consistieron pues en periodos de tiempo en el que el cultivo se mantuvo pues sin malezas. Mediante el control mecánico, la densidad de siembra pues fue de 0,50 metros entre líneas y 0,30 metros entre planta y planta. El área sembrada fue de 90,24 metros cuadrados para los tres experimentos. Aquí podemos evidenciar algunas fotografías desde el levantamiento del terreno hasta la cosecha de la lechuga. Buenas tardes. Bueno, como resultados obtuvimos algunas especies muy frecuentes en nuestro ensayo, en nuestro cultivo de lechuga, las cuales fueron lengua de vaca, la huasca, el quenopollo, la avena falsa, el diente de león y el quicucho. Aquí tenemos algunas muestras de malezas que encontramos allí. Vemos la lengua de vaca, la huasca, en estas imágenes vemos la falsa avena, el quenopollo y por último el diente de león y el pasto de quicucho. Estos datos de los tres bloques de los 13 meses consecutivos fueron analizados en un Excel básico. Se utilizó como modo estadístico o una regresión lineal, en donde hay una relación decreciente entre las pérdidas por rendimiento de kilogramos por hectárea y el tiempo de malezamiento. Obtuvimos que el día número 13 es en donde comienza nuestro periodo crítico, teniendo en cuenta el tiempo en semillero de nuestras plantas y es allí donde las pérdidas superan el costo de control. Es por eso que se dice que es el día 13. Se estima una pérdida diaria de 163.330.78 pesos por día en malezada y este periodo terminaría en el día 79 en donde los costos de la cosecha son inferiores al control de malezas. O sea, en este momento ya no habría nada que hacer. El tiempo de malezamiento y reducción de rendimientos están totalmente relacionados en forma inversa. Eso lo podemos ver por la pendiente mínima de menos 0,20 en donde eso significa que por cada día que pasaba el cultivo con malezas se perdían aproximadamente 200 gramos. También tiene un coeficiente de correlación de Pearson mínima de 92,88 por ciento, el cual indica la alta correlación que hay entre el tiempo de malezamiento y el rendimiento y un coeficiente de determinación mínimo de 86,27 por ciento, que es una alta correlación entre las variables. Realizamos una tabla de análisis de varianza en donde indica que la variabilidad de los tratamientos y los bloques, en donde si observamos el cuadrado medio de los tratamientos con 130,21 y el cuadrado medio de los bloques con 19,74 son números mayores al cuadrado medio del error experimental, que es 3,44. El F calculado de los tratamientos fue de 37,77, contrastado con el F tabulado de 3,49, rechaza la hipótesis nula de que los tratamientos sean iguales, demostrando que estos tratamientos fueron totalmente diferentes, o sea, demostrando que nuestro experimento fue un éxito. Bueno, como concluido, tenemos que la lechuga es un cultivo muy susceptible a la competencia e interferencia de malezas, por tanto el periodo que puede soportar con malezas es muy mínimo. Los nombres comunes de las malezas encontradas, de la más frecuente a la menos frecuente, fueron el quicuyo, la lengua de vaca, la huasca, la falsa vena, el diente de león y por último el que no puede. El periodo crítico de competencia para nuestro experimento se comprendió entre el día 13 y el día 79 del experimento. Y según la tabla de análisis de varianza, contrastando los cuadrados medios, la F tabulada y la F calculada, indica que la variabilidad entre tratamientos y bloques no afectaron los resultados y que el coeficiente de correlación corrobora la relación entre el tiempo del malezamiento y el rendimiento. O sea, que esas dos variables tienen una alta relación. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Primero que todo felicitarlo por la iniciativa de hacer este tipo de experimentos de ensayo a nivel académico. Me sube una inquietud. Dentro de la evaluación de la comunidad de Arbences, si hicieron alguna evaluación de parámetros como densidad, cobertura, pues que son un complemento ideal para hacer un análisis complementario de este periodo crítico de competencia. Gracias por esa pregunta, porque me permite ampliar lo que le estaba comentando al principio. Ya cuando sacamos la información de este experimento, no tomamos los datos de cuáles habían sido las malezas más frecuentes dentro de nuestro lote experimental, pero al siguiente semestre pudimos hacer como experimento de núcleo un muestreo aleatorio con un marco especial dentro de todo el vivero y entonces pudimos sacar puntualmente cuál fue la maleza más frecuente y cuál fue la maleza que tenía más cobertura y con ese propósito obtener la abundancia y encontrar cuál era la maleza más dominante dentro del área donde se encuentra el vivero.